Creo que salió como un teaser en el que enseñaba a Andra... Mira, aquí está. Vamos a verlo, ¿vale? Teaser trailer del mod de Juego de Tronos. Voy a quitar un momento la música. Teaser trailer del mod de Juego de Tronos, ¿vale chicos? Cinco minutos. Se oye bien, lo subo más, ¿no? Lo subo más. La música es igual que en el primero, ¿no? Es distinta, más orquestada. Desembarco del rey, ¿no? Se ve ahí el gran septo de Baelor. El cast... El castillo, ¿cómo se llamaba, tío? Una roca casterly. No me acuerdo cómo se llamaba el castillo. Redskip. El castillo rojo, ¿vale? A tomar por culo, ¿ok? Buenas balón rojo. Y luego la bahía de Aguas Negras, ¿no? Que entiendo... Que entiendo que esto es la bahía de Aguas Negras. Que aquí es donde levantan la cadena. Aquí es donde levantaron la cadena aquella en la batalla con el fuego valir y toda la movida. Hay trailers de mods y hay teasers y hay de todo. Sí, sí, sí. Pero es que, tío, me pasa lo mismo que con el CK3. ¿No veis que es todo como muy desierto, tío? Sí, sí lo jugué en Eyeliker. Esto es el mod de Juego de Tronos, chicos. Buenas la secún. Pero ¿no veis como muy plano todo, tío? Es que me pasa lo mismo en el CK3. Que igual lo acaban metiendo con un... Buenas Midini Italy, buenas BT Rocker. Buenas a todos, chicos. O sea, yo creo que lo acaban metiendo con algún mod. Rollo el tema de meter carreteras, que nazcan ciudades, etc. Pero, tío, es que se ve tan llano el mundo. También esto es un teaser del mod, ¿eh? Vale, esto, para los que no lo sepáis, es como que en el mod, aquellos que siguen la fe de los siete, como que puedes hacer que tu personaje se dedique a una de las deidades. Que no sé si eran siete y luego estaba el desconocido, que era el octavo. O el desconocido era uno de los siete. Ahí está, no me he fijado en qué es. Tiene compositor y todo. O sea, este mod está moviendo, ¿eh? Si reconozco así visualmente algo, ya os diré que es. Bueno, armaduras únicas. Muy guapo esto. Sí, el problema es que podemos estar viendo elementos como yo, que es el nido de águilas. O más allá del muro. Fíjalo los cascos, qué guapos, tío. Por el amor de Dios, qué guapos. Es el mod de CK3 de Juego de Tronos, chicos. Y llevan meses, ¿eh? Trabajando en esto. Llevan desde antes de que se lanzara el Crusher Kings 3 trabajando en esto. Porque no sé si esto lo sabéis, pero a muchos modders les dieron como acceso previo. ¿Sabéis qué pasa? Aquí no os enseñan otra vez Desembarco del Rey. El problema es que yo creo que, como deben estar trabajando en muchos modelos de ciudades, igual no los enseñan todavía por eso rollo. Rocadragón, Invernali y por ahí, ¿sabes? Pero es que llevan muchísimo tiempo trabajando en esto, ¿eh? O sea, la gente flipa de que aún no haya salido. Y ya veis cómo está. O sea, quiero decir que no... Que yo creo que esto no está ni para beta todavía, ¿sabes? También es cierto que es que en general no es que estemos viendo edificios ni ciudades ni nada. Es que está literalmente vacío. O sea, no están enseñando solo el mapa de terreno. Armaduras de los Baraceon, ¿no? Bastante seguro. Y también tened en cuenta de que no solo está Poniente en el mundo de Juego de Tronos, sino que si replican lo que hicieron en el mod original, que espero que de rendimiento vaya mejor, por cierto. Pero si replican lo que hicieron en el original, está todo Esos. Y Esos es gigantesco. Y las Islas del Verano. Pero Esos y las... O sea, sobre todo Esos es una locura. O sea, es todo el tema de las bahías de los esclavos, el gran mar de hierba. Luego está todo Oriente, que es como Asia. Es una puta locura lo grande que es. Esto será el norte, obviamente. O sea, se ve muy guay el mapa, tío. Pero es lo que digo, que quieras que no lo vemos vacío, ¿no? Supongo que es porque se querrán currar modelos de ciudades, de rollo de castillos, de ciudades, de templos, para todos los... todas las culturas, etc. Y de hecho, han dicho como que va a haber elementos un poco de lore, incluso quizá no canónico. No sé si conocéis unos juegos que se llamaban... Tales from the Borderlands... ¿Cómo se llamaban? O sea, la empresa esta... Era una empresa que hacía juegos... Mirad el muro, chicos. ¿Veis? Es que le falta todo el tema de los elevadores y por ahí. De los ascensores. Y las puertas de hierro y tal. Y las distintas fortalezas que había a lo largo del muro, ¿no? Que había varias abandonadas y tal. Telltale. Telltale Games que quebró. Vale, gracias, chicos. Pues hicieron un juego que estaba en... Estaba en el mundo de Juego de Tronos. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero había... Jugabas como una familia de nórdicos. Que eran los... No me acuerdo cómo se llamaban, ¿vale? Pero como que no eran necesariamente canónicos. ¿Vale? Y no sé si se los medio inventaron. Los Forrester. Ahí está. Muchas gracias, Sobiven, por esa suscripción con Prime de dos meses. Muchísimas gracias, tío. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y esto entiendo que son islotes por ahí, ¿no? Pues eso, los Forrester. Vale, los Forrester que dice Karl Stark. Pues los Forrester, chicos, van a estar en el juego, han dicho. Así que... Qué guay, ¿no? Eso... Eso mola, tío. No sé. Y puestos ya a llenar un poco de mapa. Es que tened en cuenta que en Crusader Kings 3 igual hay cuatro veces las provincias que había en el 2. Porque tened en cuenta que ahora están las varonías que son... Son enanas. Pero es que ahora tienen que rellenar mucho más el mapa y quizás no hay tanta información, ¿sabes? A los metieron ya en el mod del 2. Igual son canónicos. Igual son canónicos, entonces. Quizás son canónicos. Ah, son canónicos. La casa Forrester. Pues efectivamente han de ser canónicos, ¿no? Aparecen en Danza de Dragones. Bueno, alerta, spoilers de un libro un poco viejo. Lady Sibel Glover. Trae a exploradores de la casa Forrester para Stannis Baraceon en su marcha sobre Invernalia a través del bosque de lobos. Y Asa Greyjoy piensa en un momento de los Forrester como un clan. En el capítulo 42 de Danza de Dragones. Ok. Son abanderados de los Stark. Sabía que eran como vasallos, pero claro. Es que no sabía que eran canónicos, tío. Pero mola que los introduzcan, ¿no? Está curioso eso, tío. Jugadores de Paradox. A ver esto. ¿What? Jugadores de Paradox. Este es el de Imperator, ¿no? Pero... Pero como me han derrotado los Samnitas, soy la gloriosa Roma. El de Crusader Kings 3. ¿Por qué no me puedo casar con mi hermana pequeña? ¿Por qué no me puedo casar con mi hermana de 8 años? No es justo. Quiero un rey caballo. ¿What, tío? Rey. Maritos autistas. Este será el del EU4, ¿no? Mi rey azteca... Mi partida azteca ha sido humillada por los españoles otra vez. No puedo divertirme en Tenochtitlán. Ok. Hoy4. Simplemente construye divisiones de 40 Panthers. 3. Debería estar en el ejército estadounidense. Ok. Eso es cierto que hay gente que juega a Hoi 4 que se cree en plan muy Cerebro Galaxia. ¿Sabéis? No sé si sois conscientes de esto, pero hay gente que juega a Hoi 4 que es como... Dios mío, soy la polla, tío. Tengo una cabeza gigantesca. Y aquí está el de Stellaris. Dice que no es genocidio, es el emperador Woe Fredericks. Dice que no se merecen la vida y están experimentando. En plan típico de Llorón, ¿no? De que está jugando con una raza fanática genocida o haciendo masacres y tal, pero dice que no es genocidio y tal, porque como es fantástico, pues ya está, ¿sabes? En plan, hacer genocidios en el Hoi 4 está feo, pero en el Stellaris está de puta madre, ¿sabes? Es típico jugador de Stellaris. Luego está Perceques Jesucristo en el Hoi 4, Percebes Dios en el Hoi 4. Es claramente bueno. Es muy, muy bueno.